Ya te lo dije. Eres y seguirás siendo siempre un perdedor. La tal Cristina no sabe a qué clase de inútil se está uniendo. Claro, que eres tan absurdamente mediocre que ni siquiera te casarás con ella por bienes mancomunados. ¿No es así? ¿Ya terminaste? No me interesan tus comentarios. Me fastidian, me aburren, me molestan. Eres el mismo tonto ingenuo de toda la vida. Siempre pensando chiquito. Eres tan absurdo que por eso te dejé. Al paso del tiempo he llegado a agradecértelo. Y también que nuestra hija no haya tenido que darse cuenta de la clase de basura que tenía por madre. ¿Nuestra hija? ¿Nuestra hija? Pobre Ángel Luis. Si tú supieras. ¿Qué es lo que tengo que saber? Jamás estuve embarazada. Esa hija que hice pasar por tuya, no lo era. Me la robé de los cuneros del hospital. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Fingí mi embarazo. Y cuando llegó el supuesto momento del parto, me robé al escuincla. Y te dije que era nuestra. Y tú, ingenuo y estúpido, como siempre te tragaste ese cuento. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Eso no puede ser cierto. Esa niña era hija mía. Era hija nuestra. Cobre y tonto. Y quiero decirte algo más. Sobre mi hermana, la loca. ¿Tenías una hermana loca? Sí. Una hermana gemela. Idéntica a mí. Se llama Julián. Si supieras la de veces que ella tomó mi lugar en tu vida. Puede ser cierto. Sería demasiado terrible, demasiado monstruoso. Aún hasta para ti misma. Que eso te sirva para que me conozcas de verdad. Para que veas lo peligrosa que puedo ser si alguien me arreta. Así que dile a Cristina que no se meta conmigo. porque puedo ser una enemiga terrible para ella. ¡Terrible! Vete. Vete ahora mismo. No quiero verte. No quiero que regreses. ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Vete! Bueno. ¿Eh? Por supuesto, Jairé. Yo no te tengo miedo. Luis, ¿a dónde vas? over bien. No me voy a ir. Me voy a ir. Tieni de nuevo. Gracias por ver el video.